En este video vamos a ver detalles ocultos que quizás no viste en el trailer de GTA 6 Pero recuerda antes que nada si eres nuevo suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno ayer internet se revolucionó con el trailer oficial de GTA 6 Y en este trailer hay muchos detalles ocultos que quizás no viste Y aquí te voy a explicar todos los que tenemos Empezamos con el primer frame del trailer donde vemos una autopista con nubes Lo que podemos destacar de esta imagen son las nubes volumétricas que estuvieron en Reptoration 2 Y ahora están en GTA 6 Tenemos el camioncito de la cerveza Patriot icónica de la saga GTA El siguiente detalle muy interesante son los delfines y el tiburón Que mucha gente no se dio cuenta que tenemos en esta escena del trailer Hay bastantes delfines, tiburones y aves Va a haber mucha fauna en este GTA 6 Quiero que vean esta imagen de la playa y la vamos a comparar con esta imagen de la playa en Vice City de 2002 Hay una gran diferencia Tenemos este avión con una bandera y una frase que quizás podremos personalizar mientras estemos jugando La siguiente imagen es esta y es la de los edificios Quiero que se fijen en los NPCs que hay dentro de los edificios Esto no pasaba en GTA 5 y creo que ahora va a pasar en GTA 6 En los edificios también van a haber NPCs La cantidad de NPCs que hay en este nuevo GTA 6 es impresionante La siguiente imagen o el siguiente frame que tenemos del trailer Es esta imagen donde vemos los Everglades Y la siguiente va muy ligada con la anterior Donde podemos ver la cantidad de fauna que va a haber en la parte de los Everglades en Miami Aparte si no te diste cuenta acá también hay cocodrilos Se ven acá camuflajeados Y bueno esta imagen es increíble y aquí nos vamos a tardar un buen tiempo Empezamos viendo esto abajo a la izquierda Si la verdad es que ya veo más de uno haciendo cosas Un poquitico más arriba tenemos a un sujeto tomándole una foto a una muchacha En una parte no tan decente En la parte izquierda igualmente un hombre echándole Sprite a una mujer bastante voluptuosa Y un perrito caminando por el medio de la playa Lo que podemos destacar acá también son la cantidad de vehículos aéreos que vamos a tener Vemos dos helicópteros completamente diferentes Un helicóptero de agua y un avión Hay varios aviones, el 747 también se vio en algunas imágenes Pero otra cosa que tenemos que destacar es la cantidad de NPCs que tenemos en la playa Comparemos esta imagen de GTA 6 con esta imagen de GTA 5 Y la cantidad de NPCs que tenemos en la playa En este frame del trailer podemos ver algunas ubicaciones que vamos a tener en Miami Como Kelly Country, el aeropuerto, Downtown Y detalle importante en el retrovisor del auto se ve el reflejo de la chica Así que los retrovisores puede que tengan reflejos en este nuevo GTA 6 En este frame podemos ver un auto, quizás puede ser un Rolls Royce No sé si tienen la licencia para colocarlo Pero se parece mucho En esta imagen también podemos ver una de las motos que vamos a tener en este trailer O más bien en este juego Y la verdad es que se ven mejor a las que teníamos en GTA 5 Bueno, y llegamos a la parte súper importante Y es el Puticlub Vemos como al menos en este trailer no hay nada explícito Quizás puede pasar como en GTA 5 que pagando, yéndote a una habitación privada Puedes ver más Pero en un momento pues no sabemos En esta imagen vemos la calidad de los detalles, de los tatuajes, de las cadenas, de los dientes De este personaje Y la verdad es que así va a ser todo GTA 6 Acá esta es una imagen muy amplia de lo que es Miami Y podemos ver la cantidad de NPCs que hay como les dije en los edificios Va a ser brutal Se dice que el 90% del mapa va a ser transitable, va a ser jugable Así que quizás podremos entrar a la mayoría de los edificios Cosa que no pasaba con GTA 5 Bueno, y esta imagen ya es brutal La típica imagen de GTA 5 en Vice City Acá tenemos la de GTA 6 Acá tenemos la de Vice City de 2002 Pero bueno, volvamos a la de GTA 6 Y lo primer confirmado que tenemos es que vuelve el Cheetah Vehículo icónico de Vice City Tenemos este vehículo que está adelante Que es un Ferrari, un Camaro más adelante Dos motos, un Porsche atrás No sé si tengan licencia Pero ahí los tenemos Y más adelante se puede ver un Lamborghini Adicional que quizás mucha gente no se dio cuenta de este detalle Y es que encima del hombro de este hombre Tenemos una iguana Sí, como ya saben en Miami hay muchas iguanas Y lo pusieron acá Bueno, y esta imagen es increíble de GTA 6 Donde tenemos mínimo 10 tipos de barcos Que podremos usar en GTA 6 La cantidad de vehículos en la autopista es mayor a GTA 5 Así que esto le puede dar mucho dinamismo al juego Y recuerden que todo esto se puede transitar O sea, este mapa va a ser increíble Veamos acá en el trailer en el detalle del cabello Lo bien que está hecho Y bueno, otras cositas también Un culo encima en un carro, por supuesto Tiene que ser GTA Y quizás mucha gente no se haya dado cuenta de este detalle Pero tenemos un aviso aquí arriba a la derecha Que dice Se habla español Así que puede que el juego esté doblado al español Ojalá Pero bueno, no olvidemos que estamos en Miami Y en Miami se habla más español que inglés Tenemos cámara corporal de policía Así que hay dos opciones Que seamos policías en el juego Que no creo O que nos disfracemos de policía Para hacer algo En alguna de las misiones En esta imagen se está rumoreando Que los personajes de atrás Podrían ser niños Yo la verdad es que los veo Muy grande para ser niños Pero se puede rumorar Que pueden ser niños Aunque no creo GTA nunca ha metido niños Y no sería una buena idea la verdad meterlos Ya que pues hay mucha violencia en este juego Tenemos imagen en español Y se rumoreaba que las pandillas de por ejemplo El Salvador Van a estar en este GTA 6 Tenemos a Sech Y así acabaría el trailer de GTA 6 Y esto serían las cosas que quizás no viste de este trailer Y te las expliqué pasito a pasito Así que nada Recuerda que si te ha gustado este video Dale like, suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima